Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que... Por lo menos me queda el consuelo De que no tendré que preocuparme Por mi situación económica Qué cínico eres Soy práctico La vida hay que tomarla como viene Si te angustias ante las dificultades Más difícil se te hace seguir adelante Más, más, mía Mírate ¿Qué arreglas con estar todo el día rumiando tus problemas? Nada Pero no puedo evitarlo Y lo que a mí me pasó es muy diferente a lo tuyo Yo quiero a Manuel Me enamoré de él de verdad Y no sabes lo que duele Sentirse rechazada Y con palabras tan llenas de odio De rencor No me va a reaccionar Él te quiere estar con ti Precisamente por eso No me va a perdonar Lo he herido demasiado He traicionado su confianza Y luego Cree que mi hijo No es suyo ¿Quién? Llegó la señora Pilar No, ya Llegó la señora Pilar Matilde Qué gusto verte A mí también me da mucho gusto Me encontré Tú te hablaste a la iglesia Cuando me dijo que estabas aquí Bien enseguida ¿Cómo has estado? Bien Pero siéntate ¿Quieres un chocolate o un refresco? No, no, gracias ¿Y piensas quedarte mucho tiempo? Yo creo que sí ¿Tu marido cómo está? Bien ¿Y el tuyo? Atareadísimo Con su nuevo puesto Pero contento ¿Y qué me cuentas De tu vida en el campo, eh? Bien No me digas Que todavía no te reconcilias Con tu esposo Sí Nos reconciliamos Pero Soy tan infeliz, Pilar Tan desdichada ¿Por qué, mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas Señor, regresé a la bodega y vi que faltan muchas cosas, así que ya preparé el pedido para don Melquiades. Páltalo. Señor, también quería... Bueno, quería pedirle permiso para volver a la casa grande. Estando aquí puedo tener más control. Está bien. Sí, de malas. Bueno, mi reina, no es para menos. Su mujer le puso el cuerno. Sí, pero ya pasaron unos días. Y pasarán más, pero tarde o temprano se le va a quitar. Lo importante es que vamos a estar aquí de nuevo. Por cierto, ¿no sería posible que tuviera mi propia recámara? Bueno, eso tengo que pedírselo a Manuel. ¿Para qué? Tú dispones, ¿no? Y me corrió de la casa. Dijo que no va a reconocer a nuestro hijo. Porque cree que no es suyo, sino de Adolfo. Ay, qué horror, Mati. Ay, qué espanto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer, Pilar? Le expliqué, le pedí perdón, me humillé. Y lo único que conseguí fueron ofensas y más insultos. ¿Tu papá no lo sabe? No, por supuesto que no. Mi mamá, para variarle, contó una mentira. Pero cuando vuelva se lo voy a decir. No, pero va a ser un golpe terrible para él. Ya lo sé, pero es mejor que lo sepa por mí. A que se le ocurra ir a San Cayetano y Manuel se lo cuente a su manera. Pregunta si tomando el camino de Huatuzco se llega más rápido a Barranquillas. Sí, señor. Por favor, Pilar, no le vayas a decir nada a tu esposo. No, claro que no. ¿Cómo crees? Oye, Mati, perdona la pregunta, pero ¿tú estás enterada de que tu marido es hijo ilegítimo? ¿Quién te lo dijo? Ramón. ¿Entonces no lo sabías? Sí. ¿Y a pesar de eso te casaste con él? Lo supe después. Y de todos modos, ¿qué importa ya? Porque mi hijo también será un bastardo. Si volvió creyendo que va a mandar y hacer lo que quiere, está muy equivocado. No creo que otro plato de frijoles nos haga más pobres. Además, Rosario es una buena mujer y Matilde se ha encariñado con ella. Y según tú, debemos complacerla por lo bien que se ha portado. En mi vida había conocido a una mujer tan atolondrada, tan torpe. Ya deja de insultarla. La pobre ha sido víctima de tus enredos. Ha sido víctima de su propia insensatez. Caramba, la liberé de un bandido muerto de hambre. Le conseguí un marido riquísimo que la iba a tratar como reina. Pero la obligaste a casarse con él a base de mentiras y engaños. Bueno, basta ya. En lugar de echarme la culpa, deberías ayudarme. ¿Ayudarte a qué? ¿Cómo? ¿De qué? Pues si dices, ¿de qué estamos hablando? De convencerla para que se reconcilie con aquel. Hermana. Date cuenta que si Matilde no se reconcilia con aquel, nuestra familia se va a hundir en la vergüenza. En la ignominia. Y lo que es todavía peor, en la miseria. Ahí está bien. Te voy a ayudar, pero a cambio de una cosa. ¿Qué? Que Rosario se quede aquí en la casa. A ver, explícame. ¿Cuál es el interés en esa criada? Ningún interés en especial. Lo que pasa es que Matilde se ha encariñado con ella. Está bien. Entonces dile a mi hija que voy a permitir que esa mujer se quede. Siempre y cuando haga las paces con su marido. Y si no, la corro. A ver, a ver. Así es, se encuentra. Sí, sí está, así está en su recámara. Pase usted. Con su permiso, gracias. Pase, pase. ¿Se puede? Adelante. Estoy sacando mis viejos libros de francés. ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para dar clases. ¿No ves que a todas las señoritas les ha dado por hablar el idioma más refinado del mundo? Sí, seguramente vas a cobrar. ¿Lo que me dices? Por supuesto que voy a cobrar. No sacaré mucho, pero sí lo suficiente para pagarle el cuarto a... Doña Virgen. Espero que cuando te cases con Josefina, mi suerte cambie, mon amig. Todavía te quedan unas joyas, ¿verdad? Sí, no es fácil encontrar gente de confianza que las compre. Regrésamelas. Se las voy a dar a mi hermana. No, no, no. Momento, momento, Humberto. Ella no las necesita. Su marido es... ¡Nada de momento! Su marido se enteró de lo de Adolfo Solís y la echó de su casa. Su marido se enteró de lo de Adolfo Solís ¿Qué haces? Nada. Vino Pilar, ¿verdad? Sí. Espero que no le hayas platicado lo que sucedió con tu marido. Sí, se lo dije. Ay, criatura, no debiste. Es mi amiga, tía. No se lo va a contar a nadie. Por cierto, ya estaba enterada de que Manuel es bastardo. Pero, ¿cómo lo supo? Se lo dijo Ramón. ¿Y él cómo lo averiguó? Bien, ¿sabe? De todos modos, ¿qué importa ya? Por supuesto que importa. Mati, ¿por qué no le escribes? ¿A Manuel? Pues sí, le mandas una carta, le explicas todo. Le dices que lo quieres, que el niño es de él. Te juro que si existiera la más mínima posibilidad de que me creyera, de rodillas me pondría ante él. Pero no lo voy a convencer y humillarme de nuevo para que me rechace gritándome esos insultos tan espantosos. Dios, no. Mati, no seas orgullosa. Al fin y al cabo, la falta la cometiste. Por favor, no insistas, que no lo voy a hacer, tía. Mati, Mati, es que... Es tu mamá la que quiere. Debe imaginármelo. Dice que solo si te reconcilias con tu marido, va a dejar que Rosario se quede. Patrón, lo buscan. Buenas tardes, don Manuel. Buenas. Fíjese que llegó este telegrama para mi patrón. Pues como el señor ya se fue y según mi entender, los telegramas llevan prisa. Lo traigo usted para que lo lea y se lo podamos devolver a la capital. No, don Gregorio no me autorizó a abrir la correspondencia. Mándaselo por correo. Uy, va a dilatar mucho. No, no. No, no es correcto. No. Con permiso, patrón. Ándale. Así que se fue de chismoso con mi tía. No estaba enterado que doña Juana fuera su pariente. Está bien. Vamos a olvidar lo que pasó. Borrón y cuéntanoslo. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. De todos modos, tiene que admitir que cometió un error. Bueno, sé que se va a casar con Catita. Sí, señor. Está bien. Como regalo de bodas, lo haciendo a capitán. Como usted quiera, mi general. No me lo agradece. Se lo agradezco. Sabe, teniente, que usted me cae gordo. Lo siento, mi general. Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real. Siempre en la natura, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es amar.